El sexto cabeza de serie eliminó al australiano en dos sets. El sudafricano Kevin Anderson, 7 grados, sexto cabeza de serie, ganó por 7 a 5 y 7 a 5 al australiano Jordan Thompson, 77 grados, y consiguió este martes el pase a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Anderson, de 31 años, logró su segundo triunfo en los duelos que ha mantenido como profesional contra Thompson, y su rival en cuartos será el ganador del partido que disputen esta noche el suizo Roger Federer, 5 grados, cuarto cabeza de serie, y el ruso Daniel Medvedev, 15 grados, décimo tercer favorito. Si el rival de Anderson es Federer, el tenista helvético tiene ventaja de 5 a 1 en los enfrentamientos anteriores, mientras que, si juega contra Medvedev sería el primer partido que ambos disputen como profesionales en el circuito de la ATP. Anderson, con mejor saque, ganó siempre los puntos decisivos e hizo los tres breaks que le abrieron el camino del triunfo, incluido el del undécimo juego de la segunda manga para el parcial de 6 a 5 que luego sentenció la victoria con su servicio en la segunda bola de partido que dispuso. La lluvia hizo acto de presencia de nuevo en el torneo y esta vez para que el partido estuviese suspendido por algo más de media hora, que al final no tuvo ningún efecto en la marcha del partido con Anderson en control del juego y el marcador. Anderson acabó con 8 aces por 6 de su rival, y ganó 78 puntos por 66 de Thompson, de 24 años, que en la tercera ronda había eliminado al búlgaro Grigor Dimitrov, 29 grados, vigésimo cuarto favorito, en lo que ha sido su mejor clasificación en un torneo Masters 1000. Resultados de octavos de final Temas 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 Temas